Muy buenas noches, estimados colegas del departamento de Paraguay, el día de hoy nos encontramos en el ciclo de encuentros con escritores y me toca presentar en este día a una persona maravillosa, una gran escritora nacional que ha trabajado muchísimo ya dentro del campo literario y bueno, es una persona fabulosa porque también en todo este tiempo ha colaborado con nosotros, con el proyecto Paraguay y Lee desde sus inicios, con mucha apertura, con pasión, con predisposición, y me estoy refiriendo a la gran escritora Estela Franco. Vamos a estar conociendo acerca de la vida de Estela Franco, bienvenida Estela, te aguardamos con ansias, realmente con el deseo de compartir tus vivencias, tus experiencias, tus conocimientos, y decimos tus experiencias porque sabemos que ya escribiste mucho, que escribiste obras que son ganadoras, y el ganar un premio no es cualquier cosa, o sea, siempre consideramos que el ganar un premio supone un mérito en el ámbito. Entonces, valoramos muchísimo tu tiempo por estar con nosotros en este día, en esta actividad que se desarrolla en el marco de Paraguay y Lee Produce con Inclusión, y están presentes, te comento, docentes del área de lengua y literatura castellano guaraní, del departamento de Paraguay y de diferentes distritos, de las escuelas y colegios, también del Instituto de Formación Docente de Paraguay, se encuentra con nosotros también la directora, a quien le voy a dar la palabra para que también salude a los presentes, y nosotros ya estuvimos de hecho en una interacción recientemente, entonces le doy la palabra a ella para que te salude, se conozcan, y enseguida ya vamos a estar hablando un poco de tu trayectoria académica, literaria, vamos a decir. Directora Norma Vera, si puede por favor, entonces, saludar. Sí, muy buenas noches a todos, muy buenas noches, Estela, bienvenida, Estela Franco, encantada de conocerla, en estos espacios de aprendizaje hemos conocido a destacadas escritoras paraguayas, y hoy la tenemos a usted, y esta noche queremos conocer su vida, su trayectoria, sus ricas experiencias, aprender de usted y llevar un poco algunas estrategias, sugerencias que pueda darnos a nosotros como docentes para que podamos implementar, desde donde nos toca trabajar con los estudiantes, y también, por supuesto, con los docentes, con los colegas, y que tanto hace falta la promoción, la animación a la lectura. Y estoy segura de que esta noche va a ser muy provechosa, muchísimas gracias por estar presente, y también doy las gracias a la doctora Norma por permitir compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Muchas gracias, directora, también le quiero acercar a Estela y a todos los presentes el saludo del director departamental, quien nos acompaña desde la distancia. Él siempre está detrás de todas las actividades, y podemos reunirnos hoy, estar juntos virtualmente, porque también se facilitan esos procesos. Así que entonces, les acerco el saludo del director departamental, el licenciado Alberto Cambie. Bien, vamos a, yo quisiera que podamos salir en una foto inicial, como siempre lo hacemos, y para eso les pido que prendan solamente sus cámaras. Apagamos luego nuestros micrófonos para que no haya interferencias, vamos a prendernos nuestras cámaras. Me gustaría que también ustedes hagan un screen o un print pantalla. Entonces, desde lo que ustedes tienen, después comparten también en el grupo, nos envían, así podemos vernos en este espacio que siempre es único, porque cada con nosotros es única, y nosotros también. Entonces, prendemos nuestras cámaras todos, y vamos a sonreír y salir en una foto grupal. Muy bien. Ya está. No sé si ustedes han logrado también hacer su print pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, bueno. Entonces, vamos a compartir luego eso, para que podamos tener siempre un recuerdo de nuestro encuentro. Bien. Procediendo a nuestras actividades, con nuestras actividades, quiero, voy a compartir la pantalla para que la Magister Norma Vera nos lea la hoja de vida o alguna referencia breve. Sé que esto es breve en relación a todo lo que Estela ha hecho, pero, bueno, es lo que nos mandó ella para compartir en relación a este tiempo que tenemos. Entonces, voy a compartir, ustedes me van a decir después si se ve un ratito, todavía no. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? ¿Hola? ¿Hola? Hola, a mí no me sale todavía, Norma. ¿No te sale? Bueno, voy a volver entonces a presentar. Pero yo tengo, no sé si, no sé si le sale a los demás. Y los demás que dicen, les sale, les aparece. Porque si le sale a ellos no tengo problema. Bueno, entonces, entonces vamos a, sí, dicen algunos. Bueno, voy a volver a presentar en todo caso, ¿sí? Me avisan cuando se vea. Así para poder ya compartir, porque después tenemos que compartir la otra pantalla. Entonces, si no se ve o no se escucha, entonces me avisan, ¿sí? Ahí. Se ve muy bien, para mí. Sí, se ve bien. Se ve. Bueno, entonces, podemos comenzar. Estela Franco Guerrero, licenciada en Administración de Empresas con posgrados en Contabilidad y Finanzas, maestría en Marketing, biografía literaria. En el ámbito cultural es narradora, poeta, investigadora, ensayista, es miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas, EPA. Premios y reconocimientos. Finalista del decimotercer concurso Tristana de Novela Fantástica, año 2020. Finalista del concurso de novela inédita, Lidia Guánez con la obra El Vuelo del Pucasú, año 2012. Primer premio de novela inédita del concurso Grupo General de Seguros, con la obra El Vuelo del Pucasú, año 2013. Segundo premio de cuento corto de la Fundación Lago Pacaraí, El Cabildo para el cuento Lago Conjurado, año 2013. Mención del concurso de cuento corto inédito de la Fundación Lazos de Cultura de Elena Matuna, con la obra Despojos de Nómanadas, año 2016. Primer premio de concurso Rosa Brites de Barro y Letras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el poema Canto, gloriosas año 2018. Publicaciones, El Vuelo del Pucasú, novela editorial servilibro, año 2013. Ganadora del premio Grupo General y la Sociedad de Escritores del Paraguay. Camaleónica, poemario editorial Arandurá, año 2013. Infinita y con alas, poemario editorial Servilibro, año 2014. Originarias, prosa poética, relatos, micro cuentos, editorial Fausto, año 2019. Algunas antologías, fundación Lago Ulpacaray. Perdón, porque se me va. Y Lago Ulpacaray, El Cabildo, ganadores del concurso de cuentos cortos, año 2013, segundo premio. Entre todos los, poemario publicado, año 2015. Premio Elena Amatuna, año 2016. Segunda mención, poesía de los países de Guay, año 2018. Mujeres en su propia compañía. Antología de escritoras paraguayas asociadas, año 2019. Participación como jurado, en el año 2019. ¿Qué estás leyendo? Convocatoria de la OEI, con apoyo del Ministerio de Educación, año 2019. Proyecto Paraguay, ley y produce con inclusión. Gobernación del Departamento de Paraguay, concurso departamental de creaciones artísticas. Primera edición, año 2019. Y una tutoría, Quinto Quijote Iberoamericano, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, OEI, Paraguay, en el Colegio Presidente Franco, año 2019. Algunos talleres de formación en el arte literario y guión cinematográfico. Producción y comprensión de textos orales y escritos de la lengua española. Academia Paraguaya de la lengua española, año 2019. Taller actualización ortográfica, Academia Paraguaya de la lengua española, año 2019. Programa de formación invernadero, arte política y experimento, año 2017. Taller la biblioteca de hoy, con Javier Pérez Iglesias, año 2015. Taller de guión para cortometraje, con Hugo Gamarra, año 2013. Crítica literaria, UNIBE, año 2013. Taller de la escritura de guión cinematográfico, con Hans Garrino, año 2012. Menciones de algunas ponencias realizadas. Simposio de Humanidades de Uninorte, título El Despojo del Territorio Ancestral Indígena, 6 de agosto de 2019. Feria del Libro de Formosa Argentina, título Roabastos, un augusto escritor paraguayo exiliado en la Argentina, año 2017. Simposio de Humanidades de Uninorte, título Don Quijote, el Hombre de Hoy, año 2016. Simposio de Humanidades de Uninorte, título Miguel Ángel Bonarotti, de Esculturas a Poesías o Homoeróticas, año 2015. Simposio de Humanidades de Uninorte, título Cortázar Constructor de Espacios y Tiempos para la Traslación de Sus Personajes entre Dos Mundos, año 2014. Actividades sociales destacadas, miembro fundadora de Emburucuyá Arte Literario, en el campo de la lucha campesina, es miembro fundadora de la Coordinadora Nacional Campesina, CONAVER, año 2018. Así hemos escuchado la biografía de nuestra invitada de hoy. Muchas gracias, directora Norma, por haber compartido su biografía, la biografía de nuestra invitada Estela Franco. Entonces, ahora vamos a presentar su PowerPoint, de modo que ella pueda ir compartiendo las ideas al respecto, las sugerencias, los planteamientos. Vamos a estar cerrando toda nuestra cámara y también nuestros micrófonos, de modo que haya interferencia. Cualquier cosa, si por ahí hay algún problema, entonces sí tienen que ustedes avisarnos si por ahí no sale el sonido o no sale la imagen o algo. Entonces, voy a compartir ahora con ustedes la pantalla y Estela va a ir hablando conforme a eso. Vamos a hacer en el mismo orden como en la misma secuencia que solemos realizar, que es la presentación completa de la expositora. Y luego abrimos un espacio de conversación con ella, de preguntas, ustedes ya pueden ir haciendo en el chat sus consultas, o prender sus micrófonos y hacer las preguntas cuando corresponda entonces. Esa va a ser la dinámica. ¿Te parece bien, Estela? Bueno, vas a habilitar ahora sí tu micrófono. Sí, ya está, ya está habilitado. Quiero saludar a la doctora Norma Vera, que para mí también es un gusto conocerla, doctora. Es un placer enorme para mí finalmente poder tener esta sala abierta y poder compartir con todos ustedes esto que yo apenas sé algo, o quizás sé mucho, pero lo que sé es sobre la aplicabilidad de todo lo que la literatura refiere a cómo construir narrativa. Norma, Raquel López, muchísimas gracias por tenerme siempre en consideración. Vos sabés que contás conmigo siempre que necesites, siempre que voy a estar para ustedes con todo cariño y todo el amor. Entonces, es eso, ahora saludarles a todos con mucho cariño, le veo a Pascuala, a Miki, Virgilio, Lida, Gladys, Eva María, es lo que alcanzo a ver aquí, muchas gracias, y espero que nos abracemos fuerte a través de la literatura paraguaya, paraguaya porque nos necesita fuertes, nos necesita pujantes, tenemos que hacer que la literatura paraguaya sea vista y reconocida en el mundo, y que no sea como dijo un día Augusto Roabastos, que estamos nosotros en una isla rodeada de tierra, es momento de que logremos traspasar un poco eso, y lo más importante es estos momentos, cuando estamos construyendo conciencia literaria en nuestros alumnos. Entonces, ese es el motivo más fuerte por el que estoy acá, y por el cual yo quiero hablar justamente sobre lo que son las técnicas creativas y recreativas de producción, si me permitís Norma, cuando vos digas. Sí, ahora estoy proyectando, quiero saber si ven, están viendo, están viendo la presentación, no, los demás. No, no, a mí no me sale, yo no. Sí, profesor, se ve muy bien. Sí, profesor, se ve, si hay alguna, si hay un grupo que están viendo y algunos no, entonces de repente pueden salir y volver a entrar, algunas veces es un problema de conectividad. Si es que nadie luego ve, entonces sí, es un problema nuestro, entonces podemos resolver viendo, revisando, vamos a decir, dejando de presentar y volviendo a presentar. ¿Sí? Yo les voy a admitir de vuelta igualmente, si es que salen y vuelven a entrar, sin problema. Estela, ¿vos ves bien? Perfectamente. Bueno, entonces te damos la palabra. Si por ahí hay interferencia, voy a, vamos a decir, dejar de presentar completamente y voy a apagar mi micrófono, ¿sí? Perfecto. En caso de que haya interferencia. Podemos iniciar entonces contigo, Estela, es tuyo el espacio. Muchas gracias, Norma. Queridos compañeros, ante todo, realmente vamos a hablar de técnicas creativas y recreativas de producción y vamos a hacer un paneo rápido, vamos a hacer un repaso rápido sobre lo que es la escritura narrativa. Justamente aquí yo voy a ir leyendo lo que son los puntos más focales, ¿verdad? Para ir andando lo más rápido, para después justamente hablar sobre la aplicabilidad de todo esto en mi producción literaria. Pero hay que recordar que es la escritura creativa, la historia del ser humano, la tuya y la mía, está unida a la palabra. Ella es su primer instrumento de desarrollo y también su primera materia de arte. La literatura es el arte de la palabra. Por lo tanto, para definir literatura, debemos atender a diversos aspectos que estos dos conceptos, arte y palabra, representan. Como arte, la literatura supone una manipulación de contenidos y formas. Es decir, del material lingüístico del que el autor dispone. Sonidos, sílabas, palabras, frases. Todo ello le sirve para interpretar la realidad interior y el mundo que le rodea y transmitirnoslo. El uso de la palabra convierte la literatura en comunicación lingüística. Donde hay un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un referente, que puede ser la literatura misma, y un código específico, el literario. Con todo ello, la literatura cobra características propias, como por ejemplo, tiende a ser original, creativa desde el emisor y extraña al receptor. Después vamos a hablar sobre eso. La creatividad está unida a la voluntad de estilos, y esto nos lleva al lenguaje. Si subís un poco más, por favor. No, subí de vuelta. No veo del... Ok, ahí. Bueno, la forma y el significante es muy importante, los sonidos y la musicalidad. A ver un poco... Sí, pasa que me surgen acá un ratito. No quiero tocar nada. Bueno, el siguiente. Ahí está. Para hablar, a esta parte le llamé escultura de la escritura, cosa que seguramente todos manejamos. Porque para escribir, ¿qué necesitamos? Necesitamos de alguien, del personaje, de personajes. Entonces, este es uno de los elementos más importantes, para mí fundamental, es la invención del personaje, a quien nosotros le damos vida, le damos ese carácter y esa personalidad. Le vestimos de una manera, le damos unas características físicas, un temperamento, y sobre todo, una vivencia, algo que contar. Hablamos del personaje inventado, principal, también los personajes secundarios, que lo que hacen es definir prácticamente, del comienzo a fin, la narrativa. El tiempo es importante, el tiempo narrativo, que indica el momento cuando suceden los acontecimientos. Pero lo que significa, el tiempo significa la duración de esos acontecimientos. Respecto al espacio, que es para mí una de las cosas más importantes que existen, después del personaje, para mí el espacio es lo más importante. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se desarrollan esos acontecimientos, es el medio ambiente, donde transcurre la vida del personaje, como escribí ahí. Pero es más que eso, es el espacio donde tenemos que narrar verdaderamente el espacio en sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, o si hablamos, por ejemplo, de una casa antigua, una casa, no sé, desolada, llena de grietas, no podemos ponerle ahí a un personaje que, por ejemplo, es un empresario. Es como que ahí no tenemos la verosimilitud. Entonces siempre tiene que haber una relación del personaje con su medio ambiente. Respecto al tema, ¿qué es el tema? Es el asunto del que trata la historia. El fondo, como yo pongo ahí, el hueso, que estará presente en todo el desarrollo. Lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos, por ejemplo. Las consecuencias emocionales de las mentiras. La falta de libertad de expresión en un país bajo una dictadura militar, por ejemplo, cosa que se habló muchísimo en nuestra literatura nacional, de eso sabemos todos. Las consecuencias psicológicas del incesto o de cualquier situación extrema. El amor prohibido, acá cito a Romero y Julieta. La envidia y los celos, en el caso de Blanca Nieves, como cuento infantil. Podemos pasar, Norma. El argumento, ¿qué es el argumento? Acá puse que es el conjunto de acciones que realizan los personajes en el desarrollo de la historia. No siempre dispuesto de orden cronológico, como que había una vez un señor que hizo esto y lo otro. Últimamente se rompen todas las reglas. La trama. La trama es el conjunto de elementos narrativos conectados entre sí de una obra literaria. Estos elementos conforman los personajes y el motivo de sus acciones, el contexto, el narrador y la acción. Es decir, es la manera en que todos estos componentes se entrelazan. Siguiente, Norma. Acá yo traje algo muy importante que yo les quiero contar. Si ustedes me preguntan de dónde yo sé todas estas cosas, es porque estudio verdaderamente. Le cito a Cortázar, en su decálogo dijo, en este libro, que es maravilloso, Julio Cortázar, clases de literatura en Berkeley, que él dio en 1980, está publicado, donde habla sobre narrativa. Y dice él, el cuento es una síntesis centrada en lo significativo de una historia. Y que el cuentista sabe que no puede proceder acumulativamente, que no tiene por aliado al tiempo. Su único recurso es trabajar en profundidad, verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo del espacio literario. Por tanto, en la trama de un cuento debe imperar la intensidad y el ahorro. El cuento debe ser intenso, fuerte. ¿Por qué? Porque es breve. Por eso hablamos de ahorro. Ahorro de tiempo, ahorro de palabras. Tiene que ser contundente. Por su parte, el gran cuentista Horacio Quiroga, acá tengo el libro de Horacio Quiroga, escribió, un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Entonces, tenemos acá, yo quería traer un poco estas dos frases de estos célebres cuentistas maravillosos de la literatura sudamericana, entonces, para que justamente nos pueda hablar del cuento específicamente y cómo centrarnos en ella. En él, perdón. Podemos pasar. Por eso, algunos consejos para darle esas pinceladas atractivas a la trama de tu obra. Estos son consejitos para ir directo al grado. La trama debería estar dispuesta en función del lector. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué debe ser entendible? A veces el escritor escribe para sí mismo y no es capaz de darse cuenta que tiene todo un público que le está esperando para leer su obra. Pero muchas veces hay escritores que se equivocan, que se equivocan en el camino. A lo mejor la idea es maravillosa, pero es el enfoque, es justamente la trama que tiene problemas en su funcionalidad. Entonces, tenemos que hacer que eso sea entendible. No complicar demasiado la trama, dejarnos de líos, irnos al grano sin perder la línea, hablar de pocos detalles, dejarnos de la confusión, ¿verdad? Porque muchas veces eso también es problemático. En un cuento, sobre todo. De novelas, podemos, nos permitimos que la trama se expanda un poco más. Utilizar elementos que sean atractivos. Por ejemplo, los suspenses, los giros inesperados, cambio de focalización en el narrador, que puede ser, ¿verdad? Que sea multinarrador, que haya intriga. Todos estos elementos pueden variar la función del género del libro, o del cuento, o de la novela. Cuidar los aspectos principales de la estructura narrativa, lo que estábamos hablando un poquitito más arriba. Estos son personajes, espacio, tiempo y focalización del narrador. Tener siempre en cuenta estos cuatro puntos y la relación que se establece entre ellos es fundamental para conseguir un discurso coherente y bien cohesionado. Planear un buen final y dejar que encaje con fluidez. El final es el broche de oro, ¿verdad? No tenemos que olvidar los detalles. Muchas veces lo importante es ahí, en ese espacio donde estamos hablando del final, tener un cierre cerrado o sea abierto. Pero dejar en el lector esas preguntas como, ¿quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Y sobre todo, que le deje todavía en el suspenso, en el suspenso de qué sigue después, si todavía ese final es abierto, ¿verdad? Entonces, hasta ese punto nosotros tenemos que saber cerrar nuestras obras, ¿verdad? Entonces, si podemos seguir, por favor, Norma. Hablemos un poco del narrador, los narradores, los escritores. Una de las principales dudas que surge a la hora de escribir un libro o un relato, con el fin de publicar o no, es qué tipo de narrador resulta más apropiada a nuestra historia. A través del narrador conocemos datos, personajes, escenarios, opiniones, emociones. Entonces, pero siempre desde un punto de vista, una perspectiva y un tono en concreto. Por ello debemos tener en cuenta lo que queremos contar, cómo nos gustaría hacerlo y cuál es el objetivo. Es decir, el efecto que queremos generar en el lector. Acá hay un punto por el cual quiero leer esta otra frase porque es muy importante. Aunque no haya una respuesta única y definitiva, seleccionar un tipo de narrador u otro es vital para dotar a la historia de verosimilitud. La verosimilitud. Hacer que esto sea creíble. Que esto sea, que esto realmente impacte. Que esto tenga la seguridad y la certeza, lo concreto, para conquistar a ese lector. Cuando decimos, lo leí, cuando me dicen, por ejemplo, a mí mis lectores me dicen, leí de un y lo leí en un día, en dos horas. Es porque justamente pienso yo que estuvo haciendo correctamente y tuvo verosimilitud cuando entendí bien trabajar eso que estábamos hablando, el personaje dentro del espacio-tiempo y en el contexto social-político o histórico donde le sitúo a mi personaje. La verosimilitud es muy importante. Podemos avanzar, Norma. Bueno, para hacer un poquitito, esto sabemos todos sobre el narrador protagonista. El narrador protagonista es el narrador personaje. Es fácil de identificar. Es el personaje principal generalmente. O sea, siempre, ¿verdad? Se sitúa en el centro de la acción. Narra la historia en primera persona. Que escribe generalmente en tiempo pasado. Y bueno, es el narrador que es el personaje. Él narra en primera persona y habla sobre todo. Ahora, su punto generalmente es subjetivo. Entonces, este personaje o este narrador habla mucho a través de su psicología, de su manera de ver el mundo. Y se expresa y actúa y opina en función a lo que le afecta el medio ambiente o el problema que estamos tratando. ¿Sí? Siguiente. El narrador en segunda persona. Para mí esto es fascinante. Sobre todo porque aquí vamos a hablar sobre una película maravillosa que está basada en una novela. No sé si ustedes vieron la película El Gran Gatsby. Es una novela maravillosa que fue escrita por Scott Fitzgerald. Se hizo la película donde todo Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio es el personaje principal para irnos a la película. Pero, ¿quién cuenta la novela? ¿Quién habla ahí? ¿Quién es el narrador? Es su amigo. Es su amigo. Y de eso se trata. En este caso, el narrador en segunda persona es un poco aquel que está haciendo, que está narrando, en este caso, como poco yo, de género espistolar, cartas y demás cosas. Porque él está narrando una situación vivida por el personaje de la novela. Siguiente. Siguiente. Narrador-testigo. En este caso es muy fácil. Es el narrador observador, el que puede integrarse a la acción. Le damos un lenguaje personalizado, tiene una característica especial. Indica que él es testigo de un hecho particular. ¿Verdad? Y lo ve así, lo ve de forma, como testigo impersonal, tiene como esa mirada de cámara de cine. ¿Quién escribe mucho así? ¿Quién escribió mucho como narrador-testigo impersonal? Es justamente Julio Cortaza. El siguiente es el testigo presencial. Sirve para contar un acontecimiento o vivencia que se presenció en el pasado. El informante. Los hechos se presentan de modo de crónica-informe. ¿Qué novela puede ser esta? Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez es narrador-testigo e informante. Siguiente. Este es el Dios, el supremo, el narrador omnisciente, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Es el narrador que no es personaje, que no es nada, es simplemente lo sabe todo. Acá dice, el narrador omnisciente es aquel que sabe y conoce toda la información sobre los personajes y las tramas. Tiene el poder de anticiparse a los acontecimientos, de suponer, de juzgar y de revelar. A él no se le puede discutir nada porque es el que sabe todo, hasta el pensamiento de los personajes más secundarios. Ejemplo, el señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien, que sabemos también que estuvo muy en boga hace unos años, y todavía podemos ver en la serie, también, el Quijote de Miguel de Cervantes tiene el narrador omnisciente, que es el mismo Miguel de Cervantes. Siguiente. Ahora vamos a texto narrativo. Bueno, acá vamos a ir directo al grano. ¿Qué serían los textos narrativos? Novelas, novelas cortas, cuentos, pero ¿qué pasa con las viñetas de tebeos, de cómics? ¿Verdad? O sea, soleamos ver antes, por ejemplo, a ver, cualquier cómic que venga tipo tebeos, ¿verdad? No sé, estaba Petete, había una serie de cómics, ¿verdad? Esos son textos narrativos, y acá decimos que desde una interpretación amplia del concepto texto, sí, utiliza la imagen como sistema de signos. No serían textos narrativos si restringiéramos textos al signo lingüístico. Siguiente. Géneros. Lo que más conocemos, cuentos, novelas y crónicas. Sabemos de cuentos que es una narración corta de ficción, que en sus inicios nació para ser transmitida oralmente. Sí. La novela es una narración de ficción de mayor extensión que el cuento. Es más larga que el cuento, generalmente está dividida en capítulos y tiene gran cantidad de personajes. Puede narrar varias historias paralelas en lugares y tiempos diferentes, aunque siempre debe existir una relación entre ellos. La crónica. Es una narración que relata hechos reales. De acuerdo a la realidad que presentan, se divide, que presentan, se dividen en costumbristas. Acá en Paraguay se usó muchísimo, se sigue usando la novela costumbrista o los relatos costumbristas. Relata la vida cotidiana de un grupo de personas dentro de un contexto social, político también. Las situaciones que se presentan pueden encontrarse en la realidad. Realistas. Muy paraguayo también. Relata situaciones reconocibles de la vida real. Los personajes, lugares, situaciones, pueden ser, pueden no ser verdaderos, pero podrían existir en la realidad. Augusto Roa Bastos. Absolutamente realista. Casaxia Vivolini. Absolutamente costumbrista. Bueno, humorísticas también tenemos acá. Se caracteriza por su comicidad, en él se utilizan diferentes recursos, chistes, personajes y situaciones graciosas o ridículas. Muy pocos humoristas tenemos acá. Realmente como novela, como cuento todavía no somos nosotros muy de lo humorístico. Podría ser por nuestra historia tan dura, tan triste que hemos vivido desde siempre. Bueno, y la narración histórica relata situaciones realmente transcurridas en el pasado, los personajes y lugares han existido en la realidad. Quiero profundizar un poco la novela histórica, que es un subgénero narrativo donde una obra de ficción se recrea en un periodo de la historia en la que forman parte de la acción, eventos y personajes que pertenecieron a la historia. Y pueden ser o no ficticios. ¿Por qué puse hace rato si pertenecen? Y acá dice pueden ser o no. Porque cuando hablamos de historia, generalmente ponemos personajes reales, pero pueden ser principales o secundarios. Sin embargo, ¿por qué no? La novela histórica también permite que nosotros podamos poner un supuesto personaje que pudo haber vivido. Para nosotros es ficticio, ¿verdad? Es decir, la novela histórica busca revivir el pasado a través de la literatura. Este tipo de novelas que relatan y en ocasiones satirizan a la sociedad, lo llevan consigo una crítica de carácter moral que proporciona al lector no solo información acerca de las hazañas que han surgido en algún momento y lugar de la historia, sino también la capacidad de reflexionar sobre las mismas. Siguiente. En suma, la historia nos habla simplemente de hechos. Pero la novela histórica es, yo soy defensora de la novela histórica, es el único instrumento que nos permite a los lectores revivir los acontecimientos más importantes, introduciéndonos en la vida más íntima de las grandes figuras, dando la opción al lector de abrir la imaginación y hacer un análisis sobre el pasado. Siguiente. Aquí quiero hacer algo breve nomás sobre lo que es la narrativa de ficción. Se denomina ficción a la simulación de la realidad que realizan las obras literarias, cinematográficas, historiísticas, de animación o de otro tipo. Cuando presenta un mundo imaginario al receptor, el término procede del latín fictus, fingido o inventado, participio del verbo fingere. Bueno, aunque la ficción y la narración no son términos sinónimos, ya que no toda ficción es narrativa, ni toda narración es ficticia. La narración sí es el modo predominante de introducirse en mundos de ficción. De ahí que exista lo que se conoce como pan-narrativismo. Pero vamos a ir un poquitito porque esto es bien profundo y no quiero perderme mucho en lo que es. Si pasamos un poco a la siguiente. Los personajes de una narración tienen características que los define y los hace distinto a otro. Pueden ser personajes animales, cosas, que tienen características de personas. Pueden hablar, pensar, reír. Ya hablamos del tiempo hace rato, que es el texto, que es el momento, el tiempo donde acontecen las cosas. El espacio también es el lugar, el medio ambiente. Y el pacto ficcional, que es el... Tiene lugar la libre disposición de reglas. Es como que hay un mundo representado y creado por el autor y que el lector lo asume como propio. O sea, el pacto ficcional es cuando el lector logra meterse en la obra y lo hace suyo y se siente feliz. Y entonces también es como que el escritor cumplió con el pacto. Siguiente. Para encauzar la reflexión propongo los siguientes cuestionamientos, esto siempre. ¿Cuál es la idea clave que nos quiere transmitir el autor? O sea, analizar la obra, la trama, el argumento, el tono, todo. ¿Podríamos considerar la literatura un anuncio publicitario, un chiste o la letra de una canción de moda? Esto yo pongo un poco traigo porque hemos tenido no hace mucho tiempo a un cantante que es premio Nobel de Literatura. Bob Marley, no estoy recordando su nombre en este momento, pero ya voy a escribir después a Norma para que les haga llegar, no recuerdo. Entonces fue muy polémico aquel premio Nobel. Y bueno, letra de canción, ¿es literatura? ¿Qué importancia tendría el contenido de un texto para ser considerado o no literario? ¿Cumple con emocionar al lector? ¿Es conmover? ¿Convence? ¿Es revulsivo? ¿Que produce un cambio importante, generalmente favorable? ¿Es estético? ¿Son pequeñas reflexiones que tenemos que hacer muy vagas al momento de estar frente a una obra literaria? Siguiente. Bueno, acá solamente escribí algo que a mí entender, como que también fui niña y una niña que amó la literatura desde la primera letra. Leí mucho desde nena ya, y entonces yo entendí así, de la manera que yo fui amando los cuentos y la gramática a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, abordaje sobre la estrategia de actividades para la lectura y la creación literaria en el aula. Todos los contenidos que operacionalizan en el salón de clases a través de los proyectos pedagógicos de aula, en forma integrada con otras disciplinas, y en relación con los ejes transversales, que son los que nos orientan a la acción pedagógica, conectando la escuela con el contexto sociocultural, permitiendo un enfoque globalizador sustentado en las orientaciones filosóficas establecidas en el diseño curricular. ¿Qué quiero decir? Yo dije hace rato que yo soy una defensora de la novela histórica. No me puedo decir de eso. Esa es mi pasión. Siempre amé lo humanístico. La literatura para mí está ligada a la historia. Y después voy a contar con pruebas al respecto, ¿verdad? Entonces pienso yo que cuando un alumno entiende sobre ciencias naturales o sobre geografía, sobre historia, va a tener muchísimo más bagaje para poder escribir. Porque lo que necesita un escritor absolutamente es conocimiento. Desde esa perspectiva, la literatura es fundamental en la formación de lectores autónomos y productores de libros creativos. Incorpora al niño al mundo literario a través de lecturas recreativas que sirven para el enriquecimiento personal. La lectura de un cuento lo acerca al cúmulo cultural en su contexto social. Por otro lado, la literatura reafirma su identidad y favorece el desarrollo del pensamiento disidente. En este caso, el lenguaje representa el eje fundamental de aprendizaje, razón por la cual realizo esta ponencia, haciendo énfasis en la enseñanza de la literatura infanto-juvenil, con el propósito de incentivar a la lectura. Entendiendo que la literatura es un acto comunicativo. Siguiente. Aquí quiero dar, esto yo lo escribí porque necesito, necesito ir mostrándole algunas cosas. Hablamos del libro de fantasía. Un ratito, por favor. Libro de fantasía. José Luis Borges, el Aleph. Por ejemplo, la fantasía para ensanchar la imaginación de los niños, para guiarlos a cimas de inventiva artística o exploración científica jamás soñada anteriormente. Un momento porque les quiero mostrar algo. Estoy preparada con como 30 libros aquí. Aquí está el rey. Para mí el rey de la inventiva. El escritor supremo que habla justamente. Una de las adelantado a su tiempo. Y no puede un niño, un joven, dejar de leer a Julio Verne. Este es apenas uno de los títulos. 20.000 leguas de viajes submarinos. Estamos hablando de una novela fantástica. Del año 1800. Un adelantado a su tiempo. Luego, libros que fomenten la amistad, la paz, el entendimiento. Libros que presenten a otras personas con un medio de vida diferente. Libros que preparen para vivir en armonía, en un mundo independiente. Tenemos que leer a los clásicos. Como Edipo Rey, tenemos que leer a Chekhov. La estepa de Chekhov. ¿Por qué no? Tenemos que leer La Máscara del Zorro. Claro que sí. Robinson Crusoe. José Luis Borges, el Alep. Libros que hablen de la propia herencia, herencia étnica, histórica, fábulas, leyendas, folclores. Libros escritos e ilustrados por personas íntimamente asociadas con su propia cultura, para alentar su propio desarrollo y darles un sentido de identidad personal. Para ello, permiso, voy a hablar de mis obras. Ya que estamos hablando de la herencia étnica e histórica, sobre fábulas, leyendas, folclores, originarias. Un título mío, personal, que habla sobre nuestras comunidades indígenas en el territorio nacional y también estoy hablando de las comunidades indígenas, de la comunidad etnocultural de Argentina, Brasil y Bolivia. Me voy a extender en el tema después. Histórica. ¿Por qué he estado hablando hace rato que soy una defensora de la novela histórica? Por esta novela que yo escribí y que gané el primer premio de novela en el 2013, basada en el contexto histórico de la independencia patria, de unos días antes, después, el vuelo de Pucasú. Después me voy a extender al respecto. Libros que conozcan el valor de las diferencias culturales, sin embargo, subrayen las muchas cosas compartidas con toda la humanidad, sobre las necesidades humanas, básicas, derechos humanos. José Saramago, Las maletas del viajero, Cien años de soledad. Libros que estimulen el conocimiento de las primeras letras, libros que sean fáciles y al mismo tiempo interesantes, que mantengan a los principiantes el deseo de perfeccionar sus conocimientos, que inciten y alienten al espíritu de la averiguación. Carlos Fuentes, libro maravilloso que todos tendríamos que leer, Artemio Cruz, Cumbres borrascosas, de Emil Bronté, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, escrita en 1812. Libros que muestren distintas profesiones y que den a los lectores juveniles los conocimientos prácticos necesarios para poder bastarse a sí mismos. Historia de un caballo de León Tolstoy. Como les dije hace rato, crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Para ampliar la comprensión de la vida, problemas de otras personas, por tanto, que le den nueva percepción de sus propias vidas y problemas. ¿Por qué no? Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Hermosos libros de ilustración que despierten la sensibilidad, cuentos de hadas para maravillarse, historietas cómicas para reír. Y bueno, un poco esos son unos aportes, y también, por supuesto, también yo soy una enamorada de los cuentos de Julio Cortázar, aquí están los cuentos completos, el tomo uno es lo que pude bajar de la biblioteca. Bueno. Siguiente norma. Existen mecanismos muy diversos a la hora de sentarte a escribir tu historia. Puedes abogar por presentar al lector unos personajes y un lugar concreto en la escena, juntar un hecho particular con una información universal, hablar de un hecho súbito o inesperado que trastoca la vida del protagonista, introducir una acción directa o apostar por una frase poética o filosófica. Esto es, acá estamos hablando de lo que ya tocamos, personaje, tiempo, lugar, la clásica técnica para escribir un libro consiste precisamente en seleccionar estos tres puntos de forma concreta, ya sea para una novela o un relato. Ahí elegir acá también el narrador. Eran cuatro puntos, perdonen, ahí debí poner que el narrador también. Elegir el narrador correcto del que estábamos hablando. Abajo dice recurrir al flashback, que es un poco entrar y salir, es cortar un poco, volver arriba, abajo, ese tipo de, esto está muy de moda últimamente. Es un recurso muy habitual en el cine, decimos, pero también la literatura, que no sigue a veces en forma cronológica, sino que da saltos y saltos dentro de la narrativa. Luego, juego de palabras, versos o canción, muchas novelas comienzan en la primera página con frases de otros autores, es necesario, sí, sí, hay que, tenemos que recurrir, tenemos que darle importancia y valor a otros autores, y mencionarlos, y poner el nombre para que no caiga como plagio. Sí, yo soy una defensora de la letra de la música, a mí me parece correcto lo del premio Nobel que se le dio al señor, que no recuerdo el nombre, pero para mí me pareció correcto. Tenemos que transgredir, tenemos que avanzar, la literatura tiene que crecer. Siguiente, Norma. Hola. Hasta ahí, sí. Perfecto. Quiero hablar un poquitito, permiso. Sí, muchas gracias Estela, no sé si quieres decir algo más o abrimos el espacio, si puedes hablarnos más de tus obras, contarnos cómo hiciste, cuáles son, a ver si puedes compartir con los profes que están presentes sobre ellas. Sí, precisamente esa es la segunda parte de todo esto que venía un poco tratando, al respecto de cómo construir una narrativa, sea en cuentos, sea en novela, ¿verdad? Entonces, hablar un poco sobre mi propia experiencia. Yo les quiero hablar sobre El vuelo de Pucasú. Esta novela, yo quiero contarles que yo tuve la idea de escribirla cuando tenía 14 años. Recuerdo que mi madrina de bautismo me había regalado una novela, que todavía lo tengo, que lástima que no la bajé de la biblioteca, se llama Tierna furia del amor, de Jennifer Wilde. Era un bestseller en aquel tiempo. Ella me regaló, y yo ya venía leyendo un montón de libros, pero esa tenía 14 años cuando cayó en mis manos, y a partir de ahí yo dije, yo voy a ser escritora, porque me sirvió a mí como base apenas para entender lo que significa el poder del personaje y en su medio ambiente, como estábamos hablando recién. Entonces, yo dije, yo voy a escribir alguna vez sobre una chica en tiempos de la colonia, ¿verdad? Cerca de la independencia. Y así lo hice. Fui armando durante años y años el argumento, la trama, el medio ambiente, le vestí a mi personaje, que le armé de esa personalidad, ese carácter, y ese bagaje, esa fuerza que necesita el personaje principal y los secundarios también. Escribí esta novela en el 2010, recién, después de haber pasado muchísimos años, no me pregunten cuánto. Pero, en la primera, cuando terminé la novela, envié a un concurso por primera vez y ahí ya salí finalista. En la segunda vez que presenté, ya gané el primer premio de novela de la Sociedad de Escritores del Paraguay con el Grupo General de Seguros, es una novela sobre una joven nacida en la colonia y tenía 20 años en ese 1811. Entonces, ¿qué hablo yo? Yo hablo de una chica que sale un poco de lo normal. No era normal que una joven de 20 años sepa escribir, sepa leer. Entonces, ella quería algo más de lo que su tiempo le daba, del contexto social y político vivido en aquel tiempo. Entonces, ella era huérfana de madre, su padre español lo había abandonado, ella tenía el deseo superior de conocer a su padre, que ya no vivía en lo que era la provincia del Paraguay. Ella fue parte de la independencia, ella colaboró de alguna forma para la independencia, pero por supuesto que no era una de las revolucionarias. Sin embargo, descubrieron que ella tenía esto y sufrió, cierto, sufrió ella realmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué novela histórica? Está basado en el contexto histórico de aquel tiempo, estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando, pero ella es un personaje ficticio, ¿sí? Sin embargo, aquí nombro un montón de personajes reales, muchísimos personajes, casi todos los, este, nuestros independentistas, está, está Velasco, Velasco, están, están todos. Acá, acá, este es un libro de historia, porque no solamente habla de la historia de Paraguay. ¿Por qué se llama El vuelo de Pucasú? Porque ella va a buscar a su padre, va a la Argentina, y de ahí logra ir a España a buscar y a encontrar a su padre. En ese momento ocurre allá en Europa el avance de Napoleón Bonaparte a toda, a toda Europa, en toda Europa, y llega justamente también a la, a España, y ella llega en un momento de álgido, un momento muy álgido en la política de Napoleón Bonaparte, cuando ciñó las coronas de España en las sienes de su propio hermano, ¿verdad? Entonces, ella hace un recorrido, por eso se llama El vuelo de Pucasú, es una historia profundamente histórica, como digo, narra la situación de Paraguay y en forma paralela a la historia del mundo. Y ella es, como se permite, por eso dije, es un personaje un poco transgresor, porque no era posible hacer, no era la regla de que una joven saliera del Paraguay, ¿verdad? Es impensable, pero la literatura lo puede, la literatura es ficción. Y entonces, bueno, eso me valió este premio, el primer premio, y, bueno, la segunda obra de la que quiero hablar es Originarias. Originarias es una obra que me llevó seis años escribir. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo un libro tan pequeño? Porque no es, lo pequeño no radica en la cantidad de hojas, sino en la profundidad estamos hablando de los textos, en entender de lo que estamos hablando. Originarias es, me permito leer un poco la introducción, porque yo pienso que vamos a comprender bien, así. Dice la introducción que la escribí yo. Habiéndome dado el tiempo prudente entre el aprendizaje, la comprensión, la escritura y la necesaria retirada para el reposo de mi manuscrito sobre el universo femenino indígena, pensando que ya era momento de volver a leerlo, con el respeto que merece, hoy me atrevo a publicarlo con una caricia más madura. Recuerdo todavía cuando no tenía conocimientos sobre el universo ancestral, cuando me cegaba la negación, hasta que un día mi conciencia me salvó con un clic de curiosidad en el lugar exacto donde tuve la oportunidad para rescatarme de la ignorancia. De eso hace unos siete años, cuando fui convirtiéndome desde Tecoporá hasta Chacoranga, gracias al Centro Cultural España Juan de Salazar. De ahí en adelante entré en bibliotecas, en librerías, y me comprometí a no volver a ser quien fui al comprender la filosofía indígena del saber ser. Cuando entendí, por ejemplo, que ser semilla tiene otro significado, que recurso natural en realidad es madre tierra, que la preexistencia indígena nunca ha sido valorada por su sabiduría, porque nosotros creemos tener la verdad, la razón, y creemos por fe, cuando ellos tienen espiritualidad, que están representadas simbólicamente en su atuendo, en la danza, en el canto, en la lengua, en su arte, en la transmisión oral de los mayores, en el poder curativo de las plantas, y en su íntima relación con la naturaleza, de la que no son dueños, son parte de ellas. Originarias son ellas, las mujeres de las 19 comunidades indígenas que persisten desde hace 500 años. Ellas son el permanente emigrar, el clamor del derecho comunitario de sus tierras y territorios ancestrales. Ellas que proclaman su autodeterminación sociopolítica, económica y educativa. Ellas pidiendo, rogando y gritando por la reparación histórica, por la inclusión en los programas de políticas públicas, atrincheradas, haciéndose respetar para ser consultadas previamente ante toda acción contra sus derechos consuetudinarios. Ellas, que a la llegada de los españoles soportaron, la saca y dejaron de pertenecerse para labrar el mestizaje, para ser enviadas a las reducciones y recibir la evangelización, para perderse de sus grupos que trataban de recomponerse entre la nacionalización de sus propias tierras, para honrar deudas de la guerra de la triple alianza, para seguir sobreviviendo entre empresas tanineras y yerbales del Alto Paraná, para vivir huyendo del acoso militar en la guerra del Chaco, después acorralarse un poco más al advenimiento de un contingente de colonos menonitas que se afincaron en el Chaco paraguayo. Durante la dictadura astronista, huir del agua, especialmente de zonas hidroeléctricas, de más hectáreas de bosques ancestrales, vendidas, regaladas, absorbidas. La restitución sigue siendo un tema de larga lucha por las comunidades ancestrales. Por tanto, sus tierras benefician a grandes terratenías. Es un momento para mirarlas y verlas, para escucharlas, porque su lengua ancestral está amenazada a desaparecer, porque la población indígena va mermando y hoy representa solamente el 2% de la población total del Paraguay. Entiendo que la literatura es portadora de un contenido de verdad y es capaz de cargar todas las filosofías, incluso la del saber ser desarmada. Es entonces una oportunidad para la reflexión, para saber ser con un sentimiento de reciprocidad. La literatura puede ayudar a demarcar territorios asumiendo libremente el reclamo de un mundo acotado. Las cuestiones indígenas están presentes en toda mi literatura, tanto en prosa como en poesía, insistentemente, expresando en favor de las primeras hijas de la madre tierra, porque ellas son las verdaderas originarias. que lindo. Me encanta. Bueno, una profunda sensibilidad. Y retomo una palabra tuya, Estela, que me quedó como legado cuando había hecho el curso de Guaraní y tuvimos cultura y sobre cultura en general, fue cultura paraguaya y se incorporó, se invitó a una persona y justamente nos planteaba el tema de la filosofía. La filosofía que está presente allí en todo lo que escribiste. Y nos decía, ustedes se creen dueños de la tierra y nosotros nos sentimos parte de la tierra. Qué gran concepto hoy cuando estamos viendo, bueno, esto es mío, pero, o sea, ese concepto de como que posesivo y no darnos cuenta sobre todas las alertas principalmente respecto a nuestro planeta, que hoy hablamos de una cultura planetaria, lo que hago aquí, lo que hace el otro allá, me afecta y afecta la vida. Entonces, ¿cuántos años ellos vivieron sin destrozar, sin dejar huellas porque respetaban los tiempos de veda, respetaban la vida, había un código que se manejaba en el sentido de ese respeto, ¿verdad? Entonces, a mí me parece fabulosa tu obra y, bueno, es, o sea, de alguna manera nos conecta con esa sensibilidad profunda que tenés y que sos capaz de sentir desde el otro y desde la perspectiva del que está excluido sobre todo. Así que, aplausos para vos. Quiero referir algo más, te agradezco mucho, Norma, de verdad que estos siete años de trabajo es porque era necesario bajar, no un cambio, bajar todos los cambios para poder meterme en la piel de las comunidades indígenas y realmente han pasado lo indecible. Esta obra, dentro de este libro están dos cuentos que he ganado sobre temas indígenas en segundo premio y una mención especial donde justamente hablamos sobre el despojo de la tierra y el territorio ancestral indígena que son dos cosas muy diferentes. Habla del clamor, también habla sobre el avance de los jesuitas, los franciscanos, está muy bien, pero también eso significó un cambio brutal y absoluto en la configuración de aquel territorio que hoy es Paraguay y donde estaban todas las comunidades. Quiero dar un dato, las comunidades indígenas en Paraguay ocupaban el 75% del territorio nacional, lo que significa 300.000 kilómetros cuadrados, lo que significa 30 millones de hectáreas. En este libro, este libro he hecho traducir una prosa en diferentes lenguas indígenas ancestrales, inclusive también he tenido la suerte de que tres caciques de la comunidad Huichí, Charote y Chilupí de Salta, Argentina, se hayan reunido un sábado a la tarde y me enviaron sus traducciones. Entonces, ¿qué hice yo? Yo les dediqué a diferentes comunidades de la Argentina, del Bolivia, de Brasil, cuentos, ¿verdad? Este, acá yo había dicho que es prosa poética, relato, cuentos cortos y micro relatos. Y gracias a esas traducciones que he recibido de todas las comunidades indígenas de Paraguay, gracias a lo que es la vida, ¿verdad? Que parece que Dios está presente o no sea el universo, pero leyó una vez una persona y me dijo pero esta obra tiene que ser declarado de interés lingüístico y fue declarado de interés lingüístico por el, por la resolución número 145 por la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas, está firmado por la, por la ministra, la Secretaría Ejecutiva, Ladisla Alcaraz de Silberos. Entonces yo agradezco mucho a la vida que me dio la posibilidad de escribir esto, trabajar siete años para entender lo que es realmente la ancestralidad de la mujer indígena, ¿por qué? Porque la mujer es semilla, la mujer es comunidad, la mujer es la que mantiene el fuego del hogar, es la que procura, es tremendamente batalladora la mujer indígena y es admirable realmente porque si hoy tenemos todavía indígenas es gracias a ellas porque ellas tienen la fortaleza que realmente es, estoy emocionada, es muy admirable, realmente. Bueno, yo tengo muchas cosas que me dicen que es muy que hablen ustedes. Realmente, lo que pasa es que uno vive lo que hace uno, uno realmente eso comunica y uno siente y cuando uno vuelve a leer incluso lo que escribió muchas veces volvemos a llorar porque aquellas cosas que nos tocan a fondo tocan profundamente nuestra sensibilidad, o sea, una primera condición creo yo para poder escribir es ser sensible a la realidad, a cualquier realidad que nos toque, ¿verdad? y creo que todos tenemos al respecto algo que contar, ¿verdad? Y eso es lo grandioso. Así que, fuerza Estela. ¡Uy, claro que sí! Bueno, vamos a leer acá, vamos a ver si hay alguna pregunta, consulta, bueno, acá era respecto a otra cosa. va a ser este momento en el cual vamos a habilitar para las preguntas los participantes, yo les pido que escriban en el chat o bien pueden prender sus micrófonos, acá Norma Vera dice cómo podemos adquirir tus libros, dice. ¡Wow! El instituto siempre enriquece su biblioteca, así que es tu oportunidad de estar ahí para ser leída. Yo quiero que el vuelo de Pucasú sea leído este libro, esta novela, me han llamado desde Campo 9, desde Coronel Oviedo para participar de ponencia de los alumnos, es una novela donde van a aprender historia, donde estamos hablando sobre personajes en un contexto social y político muy particular en el Paraguay y en el mundo, porque estábamos hablando de las guerras napoleónicas, ¿verdad? Y entonces pienso que este libro, esto lo van a conseguir en Servilibro de acá de Asunción, tendríamos que ver cómo poder distribuir y llevar hasta allá, ¿verdad? Originarias, originarias lo tengo yo, en todo caso también tal vez a través de Norma, a través de la doctora Norma Vera también, ¿verdad? Este es un libro que hoy está saliendo muchísimo, se está vendiendo mucho, porque hay una apertura hoy hacia toda la defensa del medio ambiente de nuestras comunidades indígenas y sobre todo porque es un abre conciencia total, ¿verdad? Acá están, estamos hablando de verdaderos, de verdad, situaciones vividas, ya hablaríamos cómo podemos hacer llegar hacia allá. Bien, otra consulta, pregunta, aprovechen porque no todos los días tenemos la oportunidad de contar con Estela y toda su trayectoria, yo creo que es un tiempo hermoso como para poder preguntar alguna duda que tengan o alguna consulta específica sobre su obra o lo que quieran consultar. A ver, chicos, habiliten sus micrófonos o escriban en el chat. A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? Si no, hay todavía, yo sí quiero hacer una pregunta, Estela. Bueno, hay que... Quizás sea alguna pregunta también de otras personas. Bueno, acá Blanca pregunta, voy a dejar mi pregunta para más tarde, voy a comunicarte la pregunta de Blanca. Dice, una consulta, ¿qué representa el título de su obra, Huicasú? Huicasú es el nombre del personaje. Huicasú es la joven de 20 años, voy a narrar, voy a hablar del personaje porque realmente me interesa que sepan quién es ella. Ella es una niña que al nacer su madre muere y queda a merced de su padre español y su padre le entrega a una familia de muy humildes, ¿verdad? Luego por humilde esta familia le vuelve a entregar a otra familia, ¿verdad? Entonces, esta niña crece sin ningún cariño materno, paterno, pero tiene tanta inteligencia y la madrina que la cuida, que la quiere, es española, ella va a trabajar en una casa de españoles, ¿verdad? Entonces, es como que la dueña de casa le bautiza a ella y le toma como una hija prácticamente y le enseña a escribir, a leer, le enseña todo, como realmente antes se enseñaba a las jóvenes, a las niñas, porque recuerden que en tiempos de la colonia, incluso de la ya Paraguay libre y soberano, las niñas no tenían la posibilidad de aprender nada, eran solamente para los varones, ¿verdad? Ella aprende en la casa y eso es su arma, su arma para poder pensar, para poder programar, proyectarse, armar un plan para conocer a su padre. Pucasúa es una joven de 20 años que sabe leer, sabe escribir y, pero, ella da informaciones dentro de la casa, porque el padrino es el abogado de Velasco y Huidobro. Entonces, ella forma parte sin querer de esa pura ficción, sabemos nosotros que la única mujer era Juana María de Lara, sí, exactamente. Pero, esta es la parte de la ficción que estamos hablando, entonces, también la nombro a ella, ella participa en la novela, y, entonces, esta fue casú, que ella empieza, y se enamora, unos días antes, conoce a un capitán de español, y unos días antes, entonces, ella empieza a, 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 qué voy a hacer ahora, si yo lo que quiero es ver libre a la colonia del Paraguay, de este yugo español, y yo vengo a enamorarme de él, su primer amor. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre la independencia, y quienes parten, se va él, se va su madrina, se va su padrino, y ella, con el, con el Paraguay libre, ella queda destrozada, ella queda absolutamente sola, porque toda su vida, ella compartió con los españoles. Bueno, la historia es muy profunda, es muy, es larga, es, y tiene un montón de entresijos, pero ella logra después, es muy importante contar, de que su madrina pudo dejarle un adote por medio de un escribano, y entonces, tiempo después, ella logra conocer eso, y poder ir tras los pasos de su padre, y así va, y bueno, la novela hay que leerla, la verdad, yo voy a contar, y es eso, porque Azú es una, entonces, ¿qué representa? Representa el coraje, representa la valentía de la mujer paraguaya, eso voy a hacer, lo hago, a como dé lugar, ¿sí? Entonces me parece que eso es un poco, esa es la mujer paraguaya de la historia, porque nosotras eso estuvo, no solamente el volver al Paraguay, el volver a empoderarnos, hacer este Paraguay lo que es ahora, después de las guerras, ¿verdad? Sino que desde siempre, la mujer siempre tuvo ese coraje y esa valentía, y eso es lo que representa para mí Pucasú. Acá hay otras preguntas más, a ver, Diego dice, ¿tiene algún libro en forma digital? Pregunta Diego, Diego Galván. Y estoy planeando justamente el vuelo de Pucasú, vamos a ver si para este fin de año o para el año que viene el vuelo de Pucasú ya estaría en Amazon y demás cosas, entonces ya voy a comunicar. Quiero contar una cosa, el vuelo de Pucasú está en la primera parte, la segunda parte ya está terminada, escrita, que ocurre con Pucasú después, porque la gente que ha leído me dice, no puede ser, no puedes dejar a Pucasú así, por favor, escribí, yo siempre tuve la idea de escribir la segunda parte y entonces si todo sale bien el año que viene en libro físico, esta va a ser una saga, está la primera, la segunda y una tercera, una tercera posible escritura, pero seguramente con otra voz narrativa ya. Sí. Ya, qué bueno, qué lindo, vamos a estar pendientes también de eso. Acá, Wilma Isabel dice, increíbles las obras, felicitaciones, Gladys Tomasa dice, cómo podemos hacer para conseguir el libro con la obra Pucasú, dice, o sea, quiere la obra Pucasú también, así que ya hay más pedidos. Por ahí, en tu biografía está el número de teléfono tuyo. Sí. Entonces, nosotros solemos compartir esa biografía también con ellos, ellos pueden escribirte, o vemos la manera, ¿verdad?, de que la gente interesada también puede escribirme a mí, y vemos una cierta cantidad de personas interesadas y en base a eso entonces aprovechamos alguna oportunidad de algún viaje hacia Asunción y traemos de una. Es una opción. Está apenas a 40 mil guaraníes, está baratísima. Es nada respecto al valor que tiene toda esa obra. Y es premio, premio ganador, y realmente he recibido invitaciones, como dije, he ido a diferentes partes del país, invitada por diferentes colegios para participar de ponencia de los alumnos. Sí. Acá dice Elba, excelente obra, me encanta, felicitaciones, me gustaría poder leer. Y creo que no tenemos que quedarnos con el querer nomás, sino, sobre todo, este es el espacio para que conozcamos qué obras pueden ser atractivas para nosotros. Y si nosotros leemos, por supuesto, van a leer también después nuestros alumnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos invitarle a Estela y yo estoy segura que ella va a acceder a venir a compartir con nuestros alumnos una jornada de trabajo después de que hayan leído su obra, por supuesto, porque de repente el sentido que tiene es poder escucharle a la escritora sobre las preguntas que nos surgen al leer, ¿verdad? Entonces, eso sería fantástico. En algún momento, de hecho, hemos hablado de la presentación de su obra, pero era de originarias en el departamento de Paraguay. ¿Verdad? Este año queríamos hacer la feria del libro, no pudimos por la pandemia, pero quizá más adelante, por ahí, Dios quiera, que podamos ir proyectando esas ideas y por qué conectarnos con las escritoras justamente en la lógica de ir conociendo y cómo ellas están cerca. O sea, me refiero a que aquí están acá, podemos acceder a ellas porque todavía están todas vivas, ¿verdad? De repente, si yo quiero bueno, traer a la José Fina Playa no puedo, ¿verdad? Pero sí le puedo traer a Estela Franco y que me escuche a mis alumnos luego de haber leído su obra, ¿verdad? Por ejemplo, analizarlo con diferentes enfoques, criterios, poder ir viendo, aprovechando, y sobre todo, toda la fuerza cultural que tienen obras de Estela me parecen fabulosas, ¿verdad? O sea, vamos a estar de alguna manera trabajando una conciencia, como decía ella, y además el conocimiento histórico que nos da identidad. Entonces, acá también dice María Tomás, felicitaciones, excelente obra, Blanca Cuba, excelente, me encantaría adquirirla. Bueno, vamos entonces, yo también Estela quiero porque yo no tengo todavía obra, una obra mejor. Ya, ya las que se ve, tengo que poder decir en tal página, dice tal cosa, ¿verdad? Entonces, no, sobre todo la esencia. Yo siempre digo cuando uno lee el libro de algún es como que leer su interioridad, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, si uno quiere conocer la interioridad de alguien, bueno, lee su libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el fondo te conecta con la fuerza más interna que la hace en el escritor. Bueno, a ver, otra, alguna otra pregunta, alguna otra duda, consulta, pueden prender también sus micrófonos, chicos. A ver, mientras surge, entonces, yo voy a hacer mi pregunta. Estela, yo quiero saber, yo nunca he escrito una novela, ¿verdad? Y, sí, cuentos, poesías, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se hace para escribir una novela? ¿De qué parte? Bueno, te centraste en el argumento inicial, fue fluyendo, nomás, y vas configurando estructura, te adentrar a todo eso. O sea, ¿cómo trabaja un escritor ese proceso constructivo que esos años incluso? ¿Cómo se configura? ¿Cómo uno va haciendo para que sea una totalidad tan amplia, tan larga? Porque siempre yo, bueno, una novela, y más todavía, hay que mantener el lenguaje literario, se intercalan conversaciones, descripciones, o sea, hay una maravilla de riquezas que uno puede rescatar, de elementos que uno puede rescatar, pero ¿cómo, cómo vos configuras eso? ¿Cómo vos construís eso? ¿Cuál es tu camino? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, porque no hay una sola forma, no hay, no existe una forma, porque la inspiración es una cosa, pero antes de la inspiración ocurre la idea, la idea a uno le surge en cualquier momento y empieza así a elaborar en la mente, es la parte así consciente, entonces, ¿qué uno tiene que esperar? Uno tiene que esperar el momento de la inspiración, el momento de la inspiración es el momento del arte, es lo que estábamos hablando sobre qué es justamente la escritura, estábamos diciendo que la escritura es es la palabra unida, es el instrumento de desarrollo y la primera materia de arte, es el arte de la palabra, entonces, cuando vos tenés una idea y tenés la idea del personaje, el ambiente, todo eso, ya empezaste, ya tenés la estructura, eso que estábamos hablando, la estructura de la escritura, entonces, es el momento de comenzar a escribir, ¿por dónde comenzamos? ¿dónde te lleva la inspiración? Ahora, uno puede tener una idea maravillosa y no tener ese bagaje, ese contenido, el contenido es importante, por eso que hablábamos acá de que se tiene que trabajar, saber trabajar la obra, si es necesario estudiar filosofía, se estudia filosofía, si hay que estudiar geografía, se estudia geografía, si hay que estudiar historia, se estudian historia, para escribir una novela con verosimilitud es necesario tener conocimiento, por eso se dice que los escritores tenemos, que somos, no sé, que tenemos conocimiento un poquitito, porque tenemos que tener esa solvencia para poder escribir, ¿sí? Porque de lo contrario estaríamos, la ficción es malentendida, no podemos mentir, yo en historia si voy a escribir novela histórica yo no puedo mentir, yo tengo que darle el concepto histórico, tengo que hablar del momento, yo tuve que estudiar todo, cuando estudié, cuando escribí Pucasú, tuve que estudiar, tuve que meterme en las callejuelas de aquel tiempo, de entender todo, estuve metida en el Archivo Nacional durante muchísimo tiempo, ocho, nueve meses para poder escribir la novela, entonces eso es muy importante, la idea, estructurar la novela, crear los personajes, darle el carácter, la personalidad, el conocimiento, y lograr el ambiente, el tiempo, tramar, hacer la trama, buscar el tono, buscar el narrador, a mí me gusta mucho hablar el narrador personaje, pero también he escrito sobre el narrador omnisciente, también escribí novelas sobre el narrador en segunda persona, lo que estábamos hablando hace rato sobre el Gran Gatsby, me encanta, me encanta eso, porque se usa muy poco, muy pocas veces se usa, entonces, tiene que ser la novela dentro de todo, por más de que se suele decir, de que ya no hay más temas que hablar y todo eso, yo disiento con eso, yo disiento, porque puede ser que se haya hablado tanto sobre la dictadura, o sobre la situación campesina, o hay cosas muy autóctomas, autóctomas y costumbristas en Paraguay, realmente, ¿verdad? pero yo, a mí me encanta hablar sobre lo histórico, pero quiero decir una cosa, yo tengo varias novelas escritas que están para publicarse y otras no, que yo hago mucho concurso internacional, y justamente este año tuve la buena suerte de ser finalista del concurso, del decimotercer concurso de novela tristana en España, en Santander, estuve ahí entre 600 obras, entre 600 novelas que se presentaron, pasé como 7 u 8 prelectores y prejurados hasta que llegué al jurado general, estuve con un argentino, estábamos dos, de 600 obras, Paraguaya, Estela Franco y un argentino, me avisaron en el mes de de julio, así que yo pasé julio, agosto y septiembre temblando como una hoja, queriendo ganar, pero lastimosamente me ganó el argentino, yo decía, ojalá le pudiera traer a Paraguay ese premio que tanto necesita, porque hace tantos años, después de Augusto Roa Bastos, ya no hubo premio literario y no pudo ser, pero confío de que será, entonces es importante empezar a entender la narrativa, empezar a trazar nuestras novelas con mucha contundencia, es necesario conocer, estudiar y aprender y meterle contenido, y no solamente belleza en lo estilístico, porque lo estilístico solo no hace nada, le falta contenido, entonces eso es lo que tenemos que dar, cuando tenemos una idea, bajamos en la estructura, personaje, tiempo, trama, tono, argumento, y luego, bueno, empezar a escribir y darle belleza, por supuesto, la belleza de la palabra bellamente escrita, perdón, la palabra bellamente escrita, no sé si te respondí, Norma. Sí, genial, con todo, acá hay otras preguntas que estuvieron, bueno, y también algunas felicitaciones, acá tenemos a Delia Almada que dice, excelente obra, me gustaría adquirirla, una presentación que motiva a leer y descubrir todo el contenido del libro, Elvira Delgado dice, felicitaciones a la escritora Estela Franco por la excelente exposición sobre su obra, excelente encuentro, Blanca Cuba dice, muchas veces los alumnos no logran comprender en profundidad la profundidad de una obra por el escaso conocimiento de la historia. Magalí Delgado dice, espectacular, la obra de la escritora Estela Franco, felicitaciones, felicitaciones de vuelta. Bueno, no sé si hay alguna otra votación, alguna pregunta, algo más que quieran decir, ustedes que están compartiendo con Estela y aprovechando este bagaje de experiencias que ella tiene, porque realmente el poder escribir y concretar en obras y que sean premiadas, sinceramente, yo le doy tanto valor a eso, porque no es fácil. Y no es fácil en un mundo donde, bueno, donde, por decir, ser escritor, como que no cotiza aparentemente directamente, ¿verdad? Muchas veces estamos realizando muchas otras actividades, pero la alegría que se vive en estas experiencias, ganando un concurso y ganando espacio, sobre todo, o sea, eso es más que maravilloso y creo que pasan los límites incluso de lo que tiene que ver con lo económico, ¿verdad? O sea, no siempre lo económico es lo que más nos hace felices, por más de que, digamos, que sí, hace falta, pero no es lo único, muchas veces la satisfacción se da por otra vía y es increíble, ¿verdad? El reconocimiento social, todo eso constituye parte de esa alegría que uno siente cuando uno escribe o cuando uno hace de una forma artística o practica de una forma artística. María Rosa, vos querés hablar, querés contarnos algo, preguntar. Está con el... Yo quiero decir una cosa. Yo quiero agradecer muchísimo este espacio y quiero también felicitarle a ustedes por el proyecto Paraguay y Lee y Produce con Inclusión. Ya soy parte desde el año pasado y me siento realmente muy orgullosa de eso, muy contenta porque ustedes están haciendo algo que Paraguay le hace falta, le hacía falta de hace mucho y participo en todo, cada vez que veo a los niños en el Día del Padre, de la Madre, hacer algo, dedicar poesía, escribir algo. Fui jurado, vos sabés cómo fui puntiviosa cuando fui jurado, Norma, yo realmente me tomé la tarea y dije yo, no, no, no. Acá esto y te hablaba sobre cada situación, te decía, esto sí, esto no, esto, pienso que quienes se dedican a la enseñanza de la lengua y la literatura castellana deben proporcionar al alumnado desde temprana edad la posibilidad de desarrollar esta expresión creativa a través de la palabra escrita. Por ejemplo, que los alumnos traigan los lunes o, qué sé yo, la anécdota vivida, seguramente eso hacen, yo recuerdo que así hacía en mi colegio, en la escuela que tenía que narrar, leer en clase y pasarla realmente bien. Eso sí, pienso que ese tipo de cosas no hay que corregir, porque eso es vivencia, porque de eso se trata de desarrollar en ellos el placer del escribir por escribir, sin la presión de la corrección. Ya en otras clases orientar al alumno la corrección de su propio texto, pero lo importante es que lo hagan, que escriban, que lean, verdad, pienso que, yo recuerdo que empecé a amar la literatura desde muy nena y siempre fui, hasta ahora estoy conectada con mi profesora de literatura y ella me dice ya, yo no sé cómo no te adopté como hija antes y ahora ella está, me dice ella, yo estoy orgullosa de vos, Estelita, y guau, y realmente pienso ahora, cuando hablo con ella, pues hablamos como de tú a tú con la literatura, verdad, aprendí tanto de ella, muchísimo, yo hasta ahora le agradezco a mi profesora de literatura, porque cuando hablábamos de literatura yo le miraba así con la boca abierta, embobada, me metía en las obras, quería representar todas y justamente por eso, yo pienso que toda escritura, ante todo, norma un poco para seguirte la pregunta que me estabas haciendo, tiene que ser original, original, por más de que la historia sea la misma, por ejemplo, ahora se han presentado un montón de libros de la situación, la coyuntura actual, lo que hablamos del contexto, hablamos del contexto social, económico, pero también el concepto histórico, pero el contexto actual es pandémico, ¿cuántas, ¿cuántas producciones se han desarrollado ya por el tema pandemia? ¿verdad? Pero los enfoques son diferentes, son originales en su creatividad, ¿verdad? Y extraña al receptor, extraña, digo, al receptor, porque todavía le cae, si Dios mío, esto escribiste respecto a la pandemia, es como que el giro es diferente de un escritor con otro. Y ahí tenemos, ahí podemos ahondar en diferentes estilos, en el lenguaje, darle una poética y una estética diferente, entonces en eso también radica la belleza, ¿verdad? Y bueno, no sé qué más. Bueno, hay algunos elogios y además es sobre una pregunta que no quisiera que terminemos sin que respondas. Dice apasionante su tema, excelente ponencia, felicitaciones, dice María Rosa, Lida Marlene, dice felicitaciones a la escritora Estetla Franco, Delicia dice felicitaciones, también Delicia dice buenas noches, siempre busco concursos literarios en Paraguay donde puedo encontrar especialmente para adultos, dice. Bueno, concurso a nivel nacional hay poquito últimamente, realmente es un poco triste la situación que veo ahora, ¿verdad? hay muchísimos concursos que dejaron en la matuna, ya no está en la matuna ya no está, ya no está el grupo general, hay un montón que ya dejaron de la, una lástima, pero todavía está el Jorge Ritter, cada año Cuentos Itaú a nivel nacional, ¿verdad? De pronto hay alguno que otro llamado, pero últimamente no hay nada. El Centro Cultural Paraguayo Americano también creo que suele hacer concursos. El Centro Cultural Paraguayo Americano, hace poco... No sé si este año hubo. Sí hubo. Sí hubo. Ah, ya, ya, ya. Bueno, lo que sé es del Itaú y este... pero sí ha mermado mucho en relación a lo que era hace tan solo tres o cuatro años atrás, cuando había más posibilidades. Lo que sí, Delicia, es la que me dijo este mensaje, ¿verdad? Delicia. Sí, Delicia. Delicia, lo que yo te quisiera decir es que tu obra, si vos te sentís segura de tu obra, si vos sentís que es una obra que tiene ese valor, ese, que es un instrumento positivo para la literatura, si vos pensás, entonces, ¿por qué no te vas afuera? Yo te digo, yo te cuento una cosa, yo hace siete, siete años después logré que se leyera mi obra, siete años concursé y jamás bajé los brazos. Me iba, terminaba uno, no salía nada, 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 al año siete ahora, primera vez salgo finalista, ¿verdad? Entonces, eso también es cuestión de paciencia, de voluntad, de perseverancia y si vos tenés una obra, yo te aliento a que lo hagas. Hay muchos, muchos concursos internacionales, está en Argentina, en Cuba, en muchos países de Latinoamérica, en España hay muchas, entonces, te sugiero a que lo hagas y te aliento a que lo hagas. no te quedes solamente con lo que hay aquí en Paraguay, sino que bien podés hacerlo afuera. Muy bien, acá hay algunas otras acotaciones en el chat. A ver, Elba María dice, felicitaciones a la escritora, se nota que ama lo que hace. Felicia dice, ¿será que por falta de incentivos económicos y concursos literarios en Paraguay hay pocos escritores? Luego, Norma Vera dice, felicitaciones Estela por la excelente ponencia de nota pasión. Bueno, muchas gracias, dice Delicia también, por la respuesta anterior. Bien, si es que no hay otras preguntas más, yo quiero hacer la parte final de este encuentro, por más de que yo sé que da gusto encontrar escucharnos y muchas veces nos apasionamos con todo esto, se nos va el tiempo y estamos muy agradecidos, Estela, y esto es para vos. Ahorita todavía no te vamos a entregar, te voy a mandar el digital para que ya lo tengas, pero te voy a leer frente a esta concurrencia digital, esta concurrencia virtual, lo que dice este texto. reconocimiento y gratitud a Estela Franco por haber participado como disertante en el ciclo de encuentro con escritores en el marco del proyecto departamental Paraguay Ley Produce con Inclusión dirigido a docentes del departamento de Paraguay, Paraguay 23 de octubre del 2020 y firman al pie el licenciado Alberto Candia Morel, el licenciado departamental de educación y el ingeniero Juan Carlos Baruja que es gobernador de Paraguay. Entonces, esto es para vos, apenas podamos vernos, te vamos a estar entregando, ya sea llevándote a Asunción o por ahí si venías ya Paraguay en algún momento. Entonces, está ya preparadísimo, así totalmente encuadrado, pero tenemos la versión digital para enviarte como para que vos compartas también en los espacios virtuales en los que estás. Muchísimas gracias por tu presencia, por tus aportes a la educación y a la cultura del departamento de Paraguay y yo sé que esto incluso trasciende porque todo lo que vamos haciendo vamos compartiendo en las redes. Entonces, también otras personas van a escuchar todo lo que decís de otros sitios y lo importante es esto, la gratuidad con la que das cada uno de tus conocimientos que valoramos muchísimo. Ojalá podamos tenerte en otros espacios nuevamente compartiendo con los chicos para poder entusiasmarles y crear espacios nuevos para promover justamente el gusto por la lectura, el gusto por la literatura. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias Norma. Norma, gracias por la invitación, gracias a la doctora Norma Vera. un saludo un saludo también al señor coordinador, ¿cómo es? El director departamental. El director departamental, el apellido, el nombre es? Sí, el director Alberto Candia. Alberto Candia, un saludo cordial también al señor gobernador, Carlos Barucha, Juan Carlos Barucha, especial, sí, recuerdo cuando compartimos aquella vez cuando justamente se dieron las menciones y todo esto, aquella vez estuve presente ahí con ustedes, ha sido un placer y cuando quieras, Norma, me tenés siempre, vamos a hablar de literatura y vamos a poder meternos mucho más a fondo de lo que es cómo escribir y qué hacer en tal o cuáles circunstancias, cómo potenciar justamente nuestra obra, qué cosas decir, qué cosas no decir, hacia dónde, los ritios, recortar todo aquello que nos hace falta, las repeticiones y todo eso siempre tiene que volar de nuestra escritura, ¿por qué? Porque a nuestro lector nosotros le tenemos que hacer soñar, no tenemos que decir todo, tenemos que decir lo justo y lo necesario, esa es una, ese es algo maravilloso que justamente también en la literatura de hoy, porque antes se decía todo y más, hoy no es necesario. Sí. Bueno, y acá hay más felicitaciones de Minky, de Niña, excelente, muchas gracias, felicitaciones, dice claras explicaciones, así que vamos todos contentos por este encuentro, muchas gracias Estela, vamos a pedir a todos que hagan sus evaluaciones también, tienen allí dentro del grupo de WhatsApp, entonces nosotros siempre compartimos con los escritores también las apreciaciones de los participantes, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, la conexión y por haber compartido esta jornada tan hermosa. Muchas gracias Estela y hasta pronto. Gracias, gracias, un gusto, un gusto, mucho cariño. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao. Gracias.